Lo que ahora quisiera proponer no es una exégesis crítica de Borges, que por lo demás tiene ya una multitud inmensa de intérpretes listos a ejercitarse ante una producción literaria bastante móvil y similar a un arco iris. Es sobre todo el testimonio de un lector apasionado que nunca encontró personalmente el escritor, incluso si en dos ocasiones a través de sus amigos italianos el contacto fue próximo, aunque después se esfumó por razones externas. Mi encuentro está, por lo tanto, ligado a sus páginas y al autorretrato que de ellas florece, un perfil fluido e irreprimible en la huella fría de las palabras, porque el universo es fluido y cambiante, el lenguaje rígido. Una fisionomía a la suya marcada por la movilidad de un eclecticismo noble, heredero de la curiositas insomne del clasicismo latino. Por esto nos sentimos capturados y al final aprisionados, como escribía José María Poirier, por la telaraña de su suave escepticismo, de su farragoso enciclopedismo, de su ecumenismo ecléctico. Inmersos en su mundo, uno se encuentra sacudido entre historia y mito. Además, porque para él quizá la historia universal es la historia de un puñado de metáforas, más aún la historia universal es la historia de un solo hombre. Para Borges, las fronteras siempre son móviles y sutiles. No hay nunca una cortina de hierro entre verdad y fisión, entre vigilia y sueño, entre realidad e imaginación, entre racionalidad y sentimiento, entre esencialidad y ramificación, entre concreto y abstracto, entre teología y literatura fantástica, entre lo icástico anglosajón y el énfasis barroco. Las dos parábolas gemelas que cierran el discurso de la montaña de Jesús, donde aparecen en la escena, están los dos constructores antitéticos, sobre la roca y sobre la arena, quedan así subvertidas, más nunca desmentidas por Borges en su programa existencial y literario global. Nada se edifica sobre la piedra, todo sobre la arena, pero nuestro deber es edificar como si fuera piedra la arena. Y al final florece la paradoja suprema, la vida es demasiado pobre para no ser también inmortal. Pero dejemos el horizonte tan ilimitado de la aventación de Borges para apuntar de una manera muy simplificada y casi impresionista sobre un segmento muy relevante de su biografía y de su obra, el tema religioso. En sus lecturas, un primado indiscutible fue el conferido a la Biblia. Como él mismo había confesado a María Esther Vázquez, debo recordar a mi abuela que sabía de memoria la Biblia, de modo que pueda haber entrado en la literatura por el camino del Espíritu Santo. La abuela paterna Fanny Haslam Arnett era, en efecto, inglesa y anglicana, observante, y había sido ella la que inició al pequeño Jorge Luis en las escrituras y en la alta lengua inglesa. En una conferencia realizada en Harvard, dedicada al arte de contar historias, Borges, exaltando la épica como la forma más antigua de la poesía, conducía a un tríptico las obras capitales para la humanidad. La Ilíada, la Ilíada, la Odisea, y un tercer poema que destaca por encima de los otros, los cuatro evangelios. Las tres historias de la Troya de Ulises y de Jesús han bastado a la humanidad. Aunque, en el caso de los evangelios, hay una diferencia. Creo que la historia de Cristo no puede ser mejor contada. Los evangelios, por tanto, se revelan como una suerte de canon supremo, que canon supremo que no es sujeto de otra hermenéutica, sino aquella de la reescritura literal, o, al máximo, de recurso a la deriva del apócrifo o alteración a caleidoscopio. En este último sentido, es famosa la metamorfosis realizada en la poesía Cristo en cruz, donde Jesús deviene el tercer crucificado y no es más el central. Cristo en la cruz. Los pies tocan la tierra. Los tres maderos son de igual altura. Cristo no está en el medio. Es el tercero. Significativa es la definición que le atribuyó un importante escritor italiano a Finn como Leonardo Shasha. Borges es el más grande teólogo de nuestro tiempo, un teólogo ateo. Este oxímoron era desarrollado por otro admirador y colega, John Habdike, así. Si el cristianismo no ha muerto en Borges, sin embargo, en él sí se ha adormentado y sueña capriciosamente. Borges es un precristiano que llena el recuerdo del cristianismo de premoniciones. Dejamos esta región específica de la Biblia e incluso vasta del panorama literario y existencial de Borges para apuntar a un perímetro más restringido y por lo demás particularmente rico de solicitudines, tanto es así que aquí se ha ejercitado una pequeña leyón de estudiosos. Tratamos de referirnos a la ya mencionada pasión del escritor por la Biblia. En una de las siete conversaciones con Borges, Fernando Sorrentino citaba esta declaración del escritor de todos los libros de la Biblia los que más me han impresionado son el libro de Job, el Eclesiastes y evidentemente los Evangelios. La negra barba pende sobre el pecho. El rostro no es el rostro de las láminas. Es áspero y judío. No lo veo y seguiré buscándolo hasta el día último de mis pasos por la tierra. Es ya en el crepúsculo de su existencia cuando Borges escribe estos versos del Cristo en la cruz, fechándolos Kioto 1984. Son versos de alta tensión espiritual que todos citan cuando se quiere definir su relación con Cristo. Un encuentro esperado pero pero no ha caecido en manera plena. Habida cuenta que su último paso sobre la tierra nosotros lo desconocemos. María Lucrecia Romera escribió que Borges afronta al Cristo trágico de la cruz y no el teológico de la resurrección. La suya no es la óptica de la fe del creyente sino de la inquietud del poeta agnóstico. Sin embargo, se necesita añadir de inmediato que a Borges en ciertos versos se adapta la consideración general que hacía el escritor francés Pierre Reverdy Hay ateos de una aspereza feroz que se interesan de Dios mucho más que ciertos creyentes frívolos y ligeros. Borges no ciertamente no tenía la aspereza feroz del ateo sino que la suya era una búsqueda ciertamente más intensa que la de muchos creyentes pálidos e incolores. Su inquietud era profunda oculta bajo la corteza de un dictado acompasado y surcado de desinterés sino incluso de ironía. La intuición de Borges es esta. El rostro de Cristo se debe buscar en los espejos donde se reflejan los rostros humanos. Por otra parte había sido el mismo Jesús quien recordó que todo lo que se hace a uno de sus hermanos más pequeños hambrientos sedientos extranjeros desnudos enfermos y encarcelados se le hace a él. Detrás de los contornos a menudo deformes de los rostros humanos se esconde por tanto la imagen de Cristo y al respecto el escritor remite a San Pablo para quien Dios es todo en todos y aquí entonces la invitación de Borges a seguirlo en esta búsqueda humana de Cristo presente en los rostros de los hombres perdimos los rasgos como puede perderse un número mágico hecho de cifras habituales como se pierde para siempre una imagen en el calidoscopio podemos verlos e ignorarlos el perfil de un judío en el subterráneo es tal vez el de Cristo las manos que nos dan unas monedas en una ventanilla tal vez repiten las que unos soldados un día clavaron en la cruz tal vez un rasgo de la cara crucificada acheca en cada espejo tal vez la cara se murió se borró para que Dios sea todos San Pablo en la misma obra el hacedor es recreada otra escena ligada a Cristo crucificado que como ya se ha dicho no ocupa en el Golgotha la posición central sino la tercera última entre los hombres infelices como siempre la referencia está en un pasaje evangélico Lucas 23 donde se describe el acto supremo de Jesús en la cruz en su tarea última de morir crucificado es decir el perdón de las culpas al malhechor arrepentido y a la promesa y la promesa de ingreso al paraíso presentamos ahora algunos versos de la retranscripción borgesiana de ese acto extremo de Cristo gentil o hebreo o simplemente un hombre cuya cara en el tiempo se ha perdido en su tarea última de morir crucificado oyó entre los escarnillos de la gente que el que estaba muriéndose a su lado era Dios y le dijo ciegamente acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino y la voz inconcebible que un día juzgará a todos los seres le prometió desde la cruz terrible el paraíso nada más dijeron hasta que vino el fin a la base de la cristología burguesiana encontramos indudablemente la humanidad de Jesús de Nazaret que nace y muere incluso proclamándose hijo de Dios y portando por tanto asignándose una cualidad trascendente el escriptor no ignora esta trama entre divino y humano entre absoluto y contingente entre eterno y tiempo entre infinito y límite e incluso atestiguando la vertiente de la humanidad no vacila en interpretar la conciencia de Cristo en una poesía de potencia extraordinaria como lo es la matriz evangélica originaria que la genera el título es ciertamente una vez más explícito Juan 1 14 el versículo es recordado de esa obra maestra literaria y teológica que es el himno prologo del cuarto evangelio el logos verbo se hizo sarx carne y puso su morada entre nosotros un versículo que está en contrapunto con el incipit solemne del himno en el principio estaba el logos el logos estaba con Dios el logos era Dios leamos leamos algunas sentencias de esta sorprendente autobiografía del verbo que es eterno es fue será pero es también tiempo sucesivo yo yo que soy él es él fue y él será vuelvo a condescender al lenguaje que es tiempo sucesivo y emblema viví hechizado encarcelado en un cuerpo y en la humildad de un alma conocí la vigilia el sueño los sueños la ignorancia la carne los torpes laberintos de la razón la amistad de los hombres la misteriosa devoción de los perros fui amado comprendido alabado y pendí de una cruz como sello de este itinerario muy simplificado y solo ejemplificado sobre el mundo bíblico de Borges es sugestivo evocar el décimo y penúltimo relato del informe de Brody bajo el título de El Evangelio según San Marcos a través de un recorrido parabólico paradójico el escritor exalta la cualidad fuertemente performativa casi sacramental del texto sagrado como ya se dijo Borges calcando la tesis de la obra Mimesis de Erich Auerbach según la cual la odisea y la biblia son los argetipos simbólicos del occidente estaba convencido Borges que los hombres a lo largo del tiempo han repetido siempre dos historias la de un bajel perdido que busca por los mares mediterráneos una isla querida y la de un dios que se hace crucificar sobre el Golgotha por un lado domina la repetición que no es sin embargo mera reiteración sino repetición y reactualización a la manera del famoso escrito homónimo del filósofo Zören Kierkegaard por otro lado no obstante esta retranscripción no es ni mecánica ni literal sino que tiene en sí una energía constantemente transformadora tanto de hacer la historia sacra primigenia siempre nueva y eficaz estos dos componentes repetición y performación son terriblemente representados en el evangelio según Marcos de Borges como sabemos el acontecimiento narrativo es ambientado en un lluvioso marzo de 1928 en la fábrica La Colorado en Junín Perú el estudiante en medicina Baltasar Espinosa llega de vacaciones con algunos granjeros de aire un poco atroz y primitivo los gutres padre hijo y una muchacha de incierta paternidad una inundación aísla la hacienda y Baltasar descubre una biblia en inglés para pasar el tiempo comienza a leer cada noche traduciendo el evangelio de Marcos a la familia que lo hospeda ellos en su simplicidad no solo quedan fascinados sino además completamente conquistados y se convencen poco a poco que aquellos eventos deben reproducirse en su presente es entonces cuando los gutres identifican identifican precisamente en el joven estudiante Espinosa al Mesías presentado por Marcos y antes de que él parta cuando se retiren las aguas ellos ya han preparado su Golgota Más 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 Gracias por ver el video.